La esperanza viva, la esperanza de gloria de los cristianos. La esperanza viva, la esperanza de gloria de los cristianos. La esperanza viva, la esperanza de gloria de los cristianos. La esperanza viva, la esperanza de gloria de los cristianos. La esperanza viva, la esperanza de gloria de los cristianos. La esperanza viva, la esperanza de gloria de los cristianos. La esperanza viva, la esperanza de gloria de los cristianos. La esperanza viva, la esperanza viva, la esperanza de gloria de los cristianos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y fue un hombre que sufrió demasiadas luchas, pero hasta aquí Jehová siempre le ayudó. Bueno, amados hermanos, es una bendición poder estar entre estos hombres del Señor. Cualquier día de estos vamos a estar ahí también. Y cuando estemos ahí, a mí siempre me dicen dramático, pero cuando estemos ahí debemos cantarle al Señor con gozo y con júbilo. Aunque nuestra alma esté sintiendo que mi hermano Roberto se va, pero allá arriba hay fiesta en los cielos. Amén. Porque, amados hermanos, cuando llega un soldado como mi hermano Roberto, que no les importó dejar su familia enferma por ir a hacer la obra del Señor. Que no les importó sus hijos, sino que les importaba más la obra del Señor. Porque por allá iban a amanecer tres días, cuatro días de culto, amados hermanos. Cosas que hoy no se ven. Bendito sea el Señor, que el Señor les bendiga al pueblo de Dios y a amigos en general. Bendecimos y exaltamos al que vive por siempre. A ese Dios, hermanos, que creó el cielo y la tierra. Hermanos, a Él se da la obra y la gloria porque permitió que mi hermano Roberto, hermanos, terminara su carrera, hermano. Dios que diga, mi hermanecita. Nosotros les conocimos de allá un buen tiempo. Nada menos ayer platicamos con un hermano. Tuvimos en un culto por él, hermano, de nombre Luis Menjila. Vean los hermanos que antiguos también lo conocen. Hermano, y me comentaba y me preguntaba por mi hermano. Y él decía, mi hermano está bastante mal de salud. La Biblia dice, vivimos, vivimos para él. Y si morimos, también morimos para él. Bendito sea el Señor. Aquí no hay pérdida, hermano. Sí hay un vacío, hermano, por un hombre de Dios, hermanos, que ha partido de esta tierra. Hermanos, su espíritu está con el Señor. Aquí está, hermano, su cuerpo, que, hermanos, se llevará, hermanos, al polvo donde fue tomado. Para que se cumpla lo que dice la palabra del Señor. Del polvo eres, que al polvo volverás. Pero, hermano, su espíritu está con el Señor. Su alma, de verdad sea, el Señor, está en el mejor lugar, hermano. Nosotros muchas veces, hermanos, antetengamos, quedan enfermitos, hermano, vean. Porque en esta vida hay dolores, hermano, hay hambre, hay aflicción. Hay enfermedades, hermano. Hay tantas cosas, hay guerras, hay rumores de guerra y todo, hermano, vean. Es para cumplimiento, hermano, que el Señor pronto viene por la iglesia. Hermanos, está en un lugar seguro. Allí ya no hay tentaciones, hermano. Allí ya no hay, hermano, las dolencias se terminaron. Ahí los talleres se acabaron, hermano. Ahí todo, hermano, lo de este mundo, hermano, vean, se acabó. Por eso es que mi hermano está en victoria, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hoy, hermano, quizás muchos predicamos. Hermanos, sí, predicamos, que es lo que hemos oído. Pero qué lindo es hablar de la palabra. Hermanos, tenía ese detalle, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Fíjate, nosotros así, así, hermanos, crecimos en la obra del Señor. Hoy en la iglesia con respeto a todos, ¿verdad? Hoy, hermano, predica solo uno. Y si diez minutos predica, ella estuvo. Pero, hermano, a nosotros, le digo yo, yo amo la palabra del Señor. Hermano, me gusta porque el Señor, hermano, escogió la predicación para salvar a los hombres. Cantar, hermano, es lindo. Pero Dios escogió la palabra, hermano, para la salvación de las almas. Es muy cierto, hermano. No escogió, hermano, es el milagro. Porque el Señor no puede el milagro a cualquiera. Dice el borracho, gracias a Dios, porque me dices esto. El que anda en pecado, el Señor, como me dices esto. Pero, hermano, la salvación es por, hermano, la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Y, hermano, ese hilo de predicación. La gente crece, hermano, así. No crece alocado. O sea, da fundamento. La gente firme en la obra, hermano. Hermano, a mí me da tristeza cuando, de repente, a los hermanos, hoy son cristianos, de repente, cuando les dicen, Dios les bendiga, hermano, a mí me da incontento. De repente, Dios les dice, Dios les bendiga, hermano. Que la vaya bien. Hermano, les digo, lo digo con respeto. A mí me da tristeza, hermano. Estos hombres enseñaban a la gente a ser firmes, hermano. Y eso es lo que hay que enseñar a la iglesia, hermano. Que sean firmes, que sean raíces, hermano. Que no sean tantos para caminar, que, hermano, vea, que un elemento puro en Bogotá, vea. La obra del Señor es de valientes. Hermano, un gran hombre se ha ido. ¿Vea? Pero bendito sea el Señor, hermano, vea, que, hermanos, el Señor, vea, consagrará a su familia, no lo dudo, su Espíritu Santo. Y también esta congregación, que el Señor, vea, le dé sabiduría al hermano que... Y yo hubo una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren el Señor. Síguense el Espíritu, porque descartan sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios, hermano! Estoy alegre, hermano. Porque estamos celebrando, hermano, una ganancia. Y dice la palabra, para mí, el vivir es Cristo, y el morir me ganancia. Alabado sea Dios. Entonces, por eso estamos alegres, porque aquí no estamos perdiendo, estamos ganando. Alar primero sí puede, gloria a Dios. Amén. Bendiciones para el pueblo, para todos nuestros hermanos, los pastores, que estamos aquí, que estamos luchando. Hermanos, mi consejo, señores, los que estamos vivos. ¿Verdad? Porque él tiene esa dicha de ya, hermanos, estar descansando. Pero nosotros los que seguimos, luchemos, sirve, señor. Parémonos bien, donde tenemos que pararnos. Y Dios estará con nosotros. Les aconsejo a todos los que estamos aquí, pueblo de Dios, amémonos en Cristo Jesús. Sí, amémoslo. No sé si el pastor Mito me puede acompañar. Aleluya. Me voy de aquí, sin preocupaciones. Aleluya. Que Dios, Dios, te amémoslo. Ya que les pido, te amado, te amado. Querido, te aminzo a Dios. Y le creíste, si yo me decíste. Con un día en cuanto a su mano en su fuente, Jesús te dará Adiós el amor, que voy y le dejo Con un día en cuanto a su mano en su fuente, Jesús te dará Cuando salgan, y a ti les dejo junto Nada me vaya, la paz es la guardia que pasen aquí Adiós el amor, que voy y le dejo Con la esperanza de verte un día en el reino de Dios Adiós el amor, que voy y le dejo Con la esperanza de verte un día en el reino de Dios Cuando salgan, y a ti les dejo junto Cuando una persona muere, en el Señor, diga conmigo, en el Señor Los ángeles vienen y se lo llevan Gloria a Dios Yo dije, los ángeles vienen y se lo llevan Porque ellos se llevan el alma Hacia Dios Gloria al Señor Mis amados hermanos, el cuerpo queda donde quiera que quede Y donde pueda estar Pero el alma se la lleva Dios Gloria al Señor Y hay esa bendición porque llegan ángeles a traerlo Si usted se acuerda la historia Muy real, muy cierta Porque quien la dice es Cristo Gloria al Señor Cuando se murió Lázaro La Biblia dice que los ángeles vinieron Y se lo llevaron ¿A dónde se lo llevaron? Al semo de Abraham Gloria al Señor Y ahí pasó una experiencia, una historia Que el mismo Cristo cuenta No la cuenta un profeta No la cuenta un apóstol No la cuenta hermanos amados Un patriarca La cuenta nuestro Señor y Salvador Jesucristo Y lo que Cristo cuenta Es real Es cierto Gloria al Señor Entonces la iglesia debe entender y saber Que en este momento Está solamente el cuerpo Ya no oye Ya no se mueve Por más que usted llore No lo escuchará Por más que usted diga Fue un buen hombre Aunque en vida No lo fuera Pero Ya no lo escucha Y es aquí donde Hay victoria Hay victoria en el espíritu Y en el alma Porque el cuerpo Hay que esperar un momento Y es ese momento El cual nuestro hermano Duerme Porque en Cristo Ya no morimos Sino que dormimos Y al estar dormido Hay esperanza De despertar La persona Que aceptó a Cristo Y servimos al Señor Con temor y temblor Ante su presencia Está seguro Que el día que usted Se vaya de esta tierra Va a dormir No morirá Sino que dormirá Gloria al Señor ¿Cómo es esto? Bueno Los incrédulos Nunca van a entender esto Ni mucho menos Los inconversos Pero los que estamos En Cristo Los que hemos nacido De nuevo Los que tenemos Nueva criatura En Cristo Jesús Si entendemos Porque el Señor Le dijo a aquel hombre Si no naciera Del agua Y del Espíritu de Dios No entrarás conmigo Iglesia es el tiempo De nacer de nuevo Y entender Lo que el Espíritu de Dios Está hablando La Iglesia ¿Por qué digo esto Amados? ¿Por qué? Porque la Iglesia Se está perdiendo La Iglesia Está siendo cerrada Y llevada hoy En el gran dolor Y la tristeza Del familiar Del hermano Que se murió Y la Iglesia Muchas veces Todavía nosotros Estamos entrando En el nivel Como que si fuésemos Católicos Y vamos a enflorar Y vamos a Aleluya Todo el mundo Que está a su lado Dígale Te están hablando Amada Iglesia Del Señor Es el tiempo De despertar Por eso es que Debemos estar Alegres hoy Contentos Y felices Porque decía Mi hermano Usando El lenguaje actual Dice Es como que Mi hermano Se haya graduado ¿Cómo sería Una fiesta De esas? Contentos Alegres Felices Hermano ¿Por qué? Porque sabe que La esperanza Que yo tengo En la misma Que usted tiene Alabados Es el Señor Y yo sé Que un día Voy a ver A mi hermano En el reino De los cielos Yo sé Que un día Aleluya La voy a saludar Allá en el cielo Gloria a Dios Gloria a Dios Me aprecio tanto Hermano Roberto Lo digo porque Ya está muerto Porque esa es la maña Que tenemos mucho Te honrar a la gente Cuando ya se muere Es verdad Muy cierto Bueno que era el senado Mis amados Que Dios nos ayude Nos bendiga Me alegro mucho Y tanto Y que bien que este hombre Mira hay un testimonio Poderoso Y le voy a decir algo El testimonio Lo da el Espíritu Santo El testimonio Que yo estoy viendo Esta noche Es grande de este hombre Es cierto El hermano dice Andúa allá Andúa acá Este es el testimonio Mire cuantos hermanos Alá de el Señor ¿Quiere usted Que esté así Su indecha? Como yo no quisiera Hermano Que estuviera lleno Todo Y que estén Toda la noche Por amor A quien queda Fue de mi familia Hoy es el tiempo Hermano En que usted sabe Las endechas Se hacen Hasta la tose Y de ahí Nos vamos Todo Solo la familia Queda Así está todo Y no lo extrañamos ya Así está todo En algunos lados Y lugares Se cierra la iglesia Que Dios bendiga La iglesia Hermano Mire hasta donde estamos ¿Habrá amor En la iglesia? ¿De verdad Habrá eso? ¿De verdad Existe lo que Apublicamos? ¿De verdad Se vive lo que Hablamos? ¿De verdad Hermano Vamos para el cielo? ¿O de verdad Somos cristianos? ¿O estamos Arbiendo en el Espíritu de verdad? Amados A veces Su casita Solo su casita Solo su familia Se ama Con solo su familia Y los de afuera No Yo no Y perdón Si estoy hablando Mucho hermano Pero Hermanos amados El Pablo dice No amemos hermanos De palabra Si no amemos De verdad De verdad Hermanos Y la esencia De esto La manifestación De esto Es Hable cada uno Con su hermano La verdad Que Dios Bendiga a la iglesia La verdad Y es algo Precioso Que Pues Consideré A nuestro hermano Roberto Un hombre bien fuerte Bien firme Yo algunas veces Le dije a mi esposa Por ahí está mi esposa No me deja mentir Le dije Yo admiro al hermano Roberto Hay algunos de nosotros Que con medio de desprecio Ya no hablamos De hermanos Ya no Gloria a Dios ¿Sabe Cual es el error De nosotros Los cristianos Todos En general Es que nosotros Miramos el barro Y no el tesoro Que Dios ha puesto Dentro de nosotros Usted me mira A mi el barro Mi carne Pero no el tesoro Que Dios ha puesto En mi Y cada uno De nosotros Que hemos sido salvos Por la sangre de Cristo Somos especial tesoro Estamos en las manos De Dios Y la Biblia dice Que esté en mis manos ¿Quién lo arrebatará? Triunfó Triunfó hermanos Yo en el Señor En medio de pruebas Dificultades A una enfermedad Triunfó el último día Que lo fui a ver Que hace no sé cuántas semanas Fueron hermano Gloria a Dios Hablamos con él Y él hermano Me contestó Susurrando Su boca Abriendo Hermano Y tratando de hablar Y le pude ver Yo su mirada Contenta Y feliz Eso me dio a mí La idea De que Que nuestro hermano Estaba contento Estaba alegre Y feliz ¿Sabe? Los cristianos Anhelamos la muerte Con gozo ¿Ya ves que me dejaron solos? ¿Es que así es? ¿Así es? Todos hablamos de la muerte Pero cuando ya nos llegue Y nos anda cerca Dios mío Va a ir a la trera Que Dios vendía A la iglesia Otra de las razones Que quiero reclarar Con esto ya Me voy a ir Bueno Me voy a sentar Así que Conemos Para que Dios me ayude Un abrazo hermano Fuerte a todos Que Dios les bendiga Y la comunión Del Espíritu Santo Esté con vosotros Aleluya La paz de Dios Sea vuestros corazones Amén Yo digo ¿Estaremos ya preparados Para estar ahí adentro? ¿Estaremos ya preparados A anhelar la muerte? ¿Quién la anhela? Nadie Sería mentiroso Pero que vamos a morir Sí Pero ¿Cómo vamos a morir? Ajá Así dijo alguien Como tres veces Había casado Hay quienes mueren En el adulterio ¿Aún pastores? Y grandes predicadores Quieren tapar el sol Están callados todos Como nos da la alabanza ¿Vean? ¿Vean? Por eso Hay una porción que dice Mejor estar en una En la casa En una estrecha ¿Por qué? Y no estar en una fiesta Aquí estamos meditando Porque si andamos mal Hay que meditar Porque a veces Somos mentirosos Hasta lo que predicamos No es fácil Más ahora Más ahora El hermano Edra dijo Un diantecito Los botan No Una falda Botan los pastores Ahora Y grandes predicadores Y la gente Como hoy Ha puesto la mirada Pastor Hasta lloran Cuando predican Yo me diga Hermano Roberto Que tenemos Ay De conocerlo Así como Para que ¿Vean? ¿Seguro el gozo Hermano? No Y bonito Es hablar Bonito Es predicar Sacar el pecado A otro Nosotros ¿Cómo andamos? Pero Un día Porque está establecido Que el hombre Muera una vez Venga para acá Bien Dios bendiga Buenos hermanos Bueno Decirles Hermano De quien Eh Yo soy familia De hermano Roberto Bolaño Su esposa Es mi hermano Eterno Y La mayoría De los que estamos Acá Pues son Bastantes familias Y muchos Conocidos Dios bendiga Hermano Rosaligo Que hace Como algunos Veinticinco años Pues lo Conocigo Mi hermano Roberto Bolaños Hermanos Eh Quiero decirles que Personalmente Eh Fue un compañero De trabajo De su tiempo Aquí hermanos Eh Hemos pasado un montón En esta casa Hemos pasado un montón De experiencias Alabados Por eso hermanos Al entrar acá Siento un poco De nostalgia Porque Aquí hermano Nuestro hermano Como el ministro De la obra de Dios Hizo un montón De presentaciones Matrimoniales A nosotros Él nos besó Al hermano Carlos Hermanos García Se lo casó Al hermano Danilo Lara Que lo casó Al hermano Samuel Elí Hermano Que lo casó Y así A muchos hermanos Hizo la presentación Aquí hermanos Y aquí Nos vemos Aquí hermanos Algunas veces Paseábamos Y algunas veces Paseábamos Armónicamente Pero Hay hermanos Un legado Que mi hermano Le deja Para cada uno Quiero decir De que Dios un día A mi familia Dios un día Mi hermana es Mi hermana Dios le fortalece Y ya vendía A sus hijos Hermano Rubento Fue un hombre Hermanos Un buen Producador Buen Producador Oía Lo que decía Mi hermano Edras Y mi hermano Rodolfo En el libro Apostólico Para todo Uno le enseña Muy diferente Aquí los hermanos Siempre le dicen Ya venga La verdad En la iglesia Le enseña Que uno Cuando entiende La palabra Diga Amén Si no le entiende No le entiende Nada Porque no lo entiende Le enseña Otra cosa A que uno Aprende hermanos A dirigirse Con el mensaje No arrancar Por aquí Y brincar Por allá Agarrarte No Le enseña Una línea De predicación Y le enseña Que el Espíritu Santo Dios Debe de Acompañarlo No se le pide A ver A los hermanos Porque los hermanos Los hermanos Los hermanos Para el Señor Y los En el mundo Y ahora O sea Dios Pero lo enseñaron Y como decía Que hermano Mi hermano Era vuelvo A los precios Que sabía Lo que estaba Amando Como nosotros Creo que Entendemos Lo que estamos Diciendo Y la tradición De nosotros Es esa Dice el gobierno Que terminó Su carrera Porque muchos Comienzan Hermanos El camino Pero no lo terminan Es decir Que a nosotros Veníamos En lugar De la unión Allí A la mano Son las Diez de la noche Nueve y medio Por eso Bando La que ahora En usted Y hubo una llamada Que hace A uno Diez Quince Minutos Unos hermanos De la iglesia Había fallecido Allá por la libertad Y Nos preguntamos Si íbamos ¿Quién Verdad? La noche En la noche Venía Dos hermanos De trabajar En la obra De Dios Cansado Porque yo quiero decir Que el día Aquí A la unión Son cuatro horas Todos ahí Sentados En el microbus Y de la iglesia Son otras Cuatro horas Pero Los otros hermanos Ahí De impuestos Ahí A la noche Pero No se Pero Una hora Y media Más tarde Nos decían Que el hermano Roberto Al día Partido También A la presencia De Dios Y entre nosotros Había un dilema Igual que había Ahorita Pensando De que ya De que el papa Todo Hermanos Hay dos hermanos Que están De chanta Una hermana Y yo estaría A irle con ellos Pero No tampoco Podría Hermanos Dejar a mi familia Y por ser Familia De mis hermanos Tuve que Estar acá No porque Yo estaría En el otro lado Hermanos Cantándole al Señor Pero también Estoy En el otro lado De los hombres De los hombres De los hombres Y ayer hermanos Dios me permite Estar acá Y yo creo Que casi He vivido El proceso Que pasó Mi hermano Roberto Mi hermano Cayó enfermo Para la pandemia Primero se fue La hermana Emsi Se hizo Hermano Para el hospital A la semana Y iba él Si usted La hermana Queda en el hospital La hermana Emsi Se recupera Medio recupera Y platica Con él Y le dice ¿Y usted quién es? Y ella le dice Yo soy La elcita Y el hermano Ya no la conocía Pasado hermanos Dos semanas Casi un mes Mi hermano Regresa Y luego hermanos Comienza la recuperación Nosotros lo visitamos Bien seguido Porque nuestro hermano Era un vecino Salida Ahí Y la posada Quiero decirle que El hermano Lito Bernal Tiene una página Hermano Que se llama En todo ese proyecto La enfermedad De la pandemia Lo se agarró A todos Pero Mi hermano Y quiero decir Que por la gracia De los niños Estamos aquí Yo no sé Están en la necesidad Por tener la vida Pero Si En el nombre De los niños Y la batía De mi hermano En ese momento Hermanos No nos dejaban Predicar Porque las iglesias Habían cerrado Pero Después hermano De Que le dio Como de Unas tres semanas De enfermedad Y Dios Que llegó adelante Dios me permitió Predicar En el pasaje Sobre el techo De la casa Y ahí hermano Llegaba Mi hermano Roberto A la torre De la tarde Comenzamos A acudir La palabra De Dios Porque yo quiero decirle Que con mi hermano Compartimos Muchos ideales Y muchas enseñanzas Que las creemos Por la palabra Del Señor Juntos Y ahí hermano Mi hermano Comenzó a leer Como nosotros Y después De las cuatro De la tarde Comenzamos A predicar En el pasaje Hermano Cuatro De la vista De la número dos Y durante todo Ese tiempo Mi hermano Estuvo ahí Escuchando La palabra De Dios Y ahí Llegó Después de la recuperación Para un rey De la palabra De Dios Hermanos Ahí Muchas personas Oyeron El mensaje De la palabra De Dios Y hermano Era compositor Hermanos Y el tiempo Pasaron Y yo quiero decirle Que la obra Del Señor Que el Señor Le permitió Componernos Cuatro Al avance Y de una De ellas Hay una alabanza Que pone La joven Basti Hermano Anda ahí Una copia Hermano De eso Se llama La gloria De Dios Esta es la alabanza La compuso El hermano Roberto Para la honra Y para la gloria De Dios Así que hermano Que acompañan A los cristianos A la más allá De la muerte Obras Solo los hombres Y por eso La de ellas Hermano Este es Mi Dios Eternamente Y para siempre Y ya Me llaman Aún más A la muerte La gente No puede Amor Si no Solo Que Mi hermano Yo Yo Te amo Yo Te quiero Yo Yo siento Simpatía Por ti Pero Por mucho Hermano Que no Hace Que no Quiere Segue Sentimiento Por él Hasta las aporturas Nos acompañamos De ahí Más allá Nadie Nos puede Acompañar Pero Nadie Para allá Que nos Acompañe Se llama Dios El Dios Eternamente En todo El Amor 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 Y eso Lo que Habla Amor 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 Bendice Andan Amor 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 y como todos los niños alabados de Dios uno tiene que sacar el amén para que diga no, el amén el amén el amén el amén bendite alma mía bendite alma mía bendite a todo mi ser su santo nombre que siempre perdona tus iniquidades el ser que rescata de hoy yo tu vida el que se hace a los favores y misericordia el que quede el rejuvenecer como el águila alabado sea Dios hermanos hasta que un día volveremos como águila todas bueno hermanos hermanos, es que cuando un cuerpo viejo, hermanos, se vaya rollo hermanos, lo que le sucede en águila, hermanos él cuando siente que no agarra águila y cuando siente que la casa se le escapa y cuando siente que para morder ya no puede, se le va el riesgo más alto se le va el riesgo más alto y allá espera 150 días en 50 días hermanos en ese periodo él se arranca las plumas, se arranca el pepe se arranca las garras y se queda hermano desnudo, sin promaja y sin nada esperando el cielo lo que pese porque no me juegas porque se le duele sin águila que no me lleve el cielo de los cielos alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios el cielo que se manda el dos puestos alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios silencio 150 días en 50 días le nace el plumán en 50 días le nace el pico y en 50 días le nace una garras hermanos y se para en el estúpido hermanos en la cúpula de la montaña va a salir ya a probar a ver si aún se mantiene a mediar sus caras a ejercitar sus manejas hermanos y cuando siente que ya puede que te va a volar se va a usar de las aventuras se va a usar de los estallitos alabado sea Dios por los cantos de mi amor quien me diera un libro para escribir letra por letra y nada por letra yo escribiría allí con sincero con tinta y que escribiría yo escribiría yo sé que viene gloria 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 a Dios. Conoce a su Señor. A ese Señor no lo pude que te den el tiempo. A ese Señor no lo pude que te den el tiempo. A ese Señor no lo pude que te den el malo del antiguo. No lo pude que te den el clavo. No lo pude que te den la muerte. No lo pude que te den la desaparición. Porque hay una palabra que algunos no creen que ha resucitado. Pero no para olvidar de aquí ven a mi Jesus de Dios. Vengan a esas que nos peguen bien. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, de este cuarto. De este camino que no lo pude y pronto los que se atropearon en el sembroso volverán. Si se fueron ciegos no volverán ciegos. Si te fueron goles no volverán goles Si te fueron pobres no volverán pobres Si te fueron chococos no volverán de otra forma Porque la palabra dice que el mismo Dios El mismo Dios Con vos dejando Con vos cercante Con quien me dejó Dejando el cielo En la lucha de Cristo Gloria a su amor Gloria a su amor Gloria a su amor Alabado sea el Señor Mucho A quien te echamos al hermano Pedro Al hermano Miguel del Carmen Al hermano Jesús Al hermano Rosita Al hermano René Estos hermanos han echado a muchos hermanos Pero muy pronto hermanos Muy pronto Porque la verdad dice que eso Verá nuestro libertad Y usted cree que eso Debería a tu pecho Claro que sí Porque se sonarían a tu pecho Lo de Dios Resucitarán primero Ahora la triste muerte nos grita Y nos lleva Y uno se mete Como dice mi hermano aquí Mauricio Para las barbinas salen corriendo Porque no quiere morirse Un hermano se mete Para las barbinas salen corriendo Y entre manos Neurobiote Que no quiere morirse Pero si hay una cosa Es que estima la palabra Y cadena del santo Y la presencia de Dios Aleluya Alabado sea Dios Aleluya Alabado sea Dios 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 Aleluya Santo Estimada es la muerte De los santos Ante los ojos de Jehová Estimada es Y por eso ahí hermano Él dijo a la gracia Bienaventurado A los muertos Y aquí en adelante Esa palabra no la entiendo ¿Por qué no dice Bienaventurado A los evangélicos Que mueren ¿Por qué no dice Bienaventurado A los santos Que mueren Que ahí Se le extraña hermano Bienaventurado Los muertos Que de aquí en adelante Moren el Señor Pero Vengan todos los muertos Que mueren el Señor Si Si Se le extraña Porque Descáldame Sus trabajos Dios Son tus ojos Son tus ojos son nuestros Aleluya 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 Díganse lo que te la Glenda Son tus ojos Padre que hay muertos Miren hermanos Nosotros Solo morimos Tres veces Tres veces Muertos al pecado Y por eso ya morimos Así muertos al pecado muertos en la carne dos veces y los sin Cristo mueren tres veces muertos en la carne muertos en el Espíritu y la muerte eterna y cuál es la muerte eterna la segunda muerte fue la segunda muerte el lago de Juan donde se entiende sus ángeles y todo aquel que no está escrito pero lo que hemos escrito estamos inscritos aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios por poquito por poquito se oye aleluya se encierra hoy el Papa Cerro que se remoto por diferentes lugares las silencias que amenazan de muerte la humanidad el odio contra una raza y la otra el odio entre hermanos el desamor de los hermanos y el tiempo que va pasando el aumento de la ciencia el rengo entre los hermanos y hermanas que nos decían dignas de constelancia será que muy pronto se lo deje con este hermano se lo deje el rengo entre los hermanos y el amor de Dios ¿sabe lo que dice el rengo entre los hermanos? viéndole Jesucristo pronto viene y usted cree que pronto viene ahora ¿cómo lo esperas tú? viendo la novela jugando fútbol y escuchando a peloteros ¿cómo lo esperas tú? siempre esto tiene el hermano quien dice que tú amas ¿cómo lo esperas tú? ¿sabe? porque los que se van a levantar han subido la trompeta son los muertos en Cristo correcto los muertos en Cristo se levantarán primero y luego lo que está conmigo no salemos delanteros a ellos sino que el nudo va a venir y ser el de los hermanos seremos transformados así es ¿y saldremos a dónde? al encuento al recibir el rengo en el aire en el aire y en el aire para siempre ahora yo le pregunto ¿se consuelan con esta palabra? ¿se consuelan con esta palabra? porque el fiel alentado 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 con esta palabra ¿no es que yo no tenía el llamado romántico? ¿no es que yo no tenía que él me salió no es para él? porque yo ya no voy fíjense la figura que pone el señor y con esto me voy a insultar cuando se lo haga para disculpar un cristiano tiene que estar muerto al pecado y él pone la figura de eso y el hermano Roberto parece que le responde para él no insulta para él no insulta a la banda de Topico en la salida pero los hermanos tienen que estar muertos hermanos al pecado tienen que estar clamados con Cristo y la vida que estemos ahí muertos por el pecado por eso dice hermanos de que si el Dios está en Cristo él no es la criatura las cosas bien pasaron y en Cristo son hechos nuevos un día estábamos aquí celebrando un culto de Santa Senta porque los cultos de Santa Senta nosotros celebramos muy diferente a todos los casos mi hermano Roberto estaba por este lado por aquí teníamos una mesa que llegaba hasta por acá y comenzó una gloria de Dios y la iglesia estaba así aglomerada y mi hermano en la predicación lleno de la bendición de Dios vio una misión vio que todos los hermanos que estaban sentados ahí se convertían en jarrones en jarrones y que los jarrones comenzaban a llenarse de agua a saber que quería decir el señor con eso ¿saben hermano? uno puede entender mucho uno puede entender mucho pero lastimosamente no es ni tan siquiera de madera el vaso que hay ahí es de barro porque muchos pesos uno quiere que le diga y quedar con el hermano Martín ¿verdad? el hermano Martín allá el hermano Rosalí el hermano Benjar Miguel el hermano Sánchez que le mantenga la iglesia porque hermanos y la gloria no es de nosotros hay adentro del peso del barro hay un texto escondido para que la gloria nos déjame que hablemos dijeros no es de nosotros chung ni es de nosotros Creo que estamos de fiesta con el Señor, estamos contentos, estamos agradecidos porque estamos acá presenciando esta hermosa victoria que el Señor le dio a nuestro hermano Roberto Bolaños. Dios bendiga a su amada familia, a su esposa, a sus hijos, Dios bendiga también a su amada congregación, Dios bendiga también a todos estos grandes hombres del Señor que están esta noche acá, es una bendición poder compartir y bueno, creo que el Señor nos enseña cada día y hoy hemos podido contemplar que multiforme es la gracia del Señor. Dios usa a estos siervos de una manera, usa a los siervos de otra forma, pero todo es para honra y gloria del Señor. Y creo que nuestro hermano Roberto fue un hombre muy enseñado en la palabra del Señor, reflexionaba que hace apenas unos ocho meses también nosotros despedimos a la presencia del Señor en nuestro hermano Joselino y fueron hombres que creyeron a la palabra del Señor en tiempos difíciles, en tiempos de conflicto social, pero se mantuvieron como viendo al invisible. Creyeron en aquel que les había dado una promesa y se guardaron hasta el último día y ahora están a la presencia del Señor. Y ese creo que es el trabajo, ese es el legado que nosotros debemos seguir en el amor del Señor.